Hola, hola, hoy tenemos el gusto de presentar a PRAC. PRAC es una agencia de comunicación estratégica y de asuntos corporativos. Estamos conjuncionando esos dos conocimientos y el expertise que tienen los dueños, nosotros los dueños, el equipo que nos acompaña, el equipo de lujo y además el grupo de cine y rapazes, y lo hacemos de la mano de Terranova. Terranova es una empresa que es estratégica que opera, atrayendo y llevando inscripciones a los países andinos, a la región andina de E-Centro, con ingresos. Nosotros estamos adaptando tecnologías de Terranova en Bolivia para poder ofrecer un valor agregado a las empresas, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también a las organizaciones de E-Centro. Estamos ofreciendo nuestros servicios también a los diplomáticos, y a todos quienes requieran nuestros servicios. Nuestro servicio es diferenciado de las distintas agencias de comunicación porque ofrecemos además mapas de transitabilidad, ofrecemos monitoreos diarios con noticias que son solamente del interés de cada uno de los libros de nuestros clientes. Si bombardearlos sabemos que hoy hay un bombardeo de la información, no creemos que se siga sucediendo de nuestros clientes. Somos muy selectivos en cuanto a lo que les interesa a ellos. Tenemos mapas de transitabilidad, mapas de productividad, tenemos en realidad un servicio completo para ayudarlos a resolver cualquier problema que encuentren en la logística de distribución de sus productos. También trabajamos en la generación, en la construcción, en la replicación y también en el trabajo de la imagen personal de los libros. Y conocemos mucho y ofrecemos servicios para el manejo de crisis y tenemos expertos. Y no, Santa Cruz y La Paz, estamos en ambas ciudades, simplemente y llanamente porque la fuerza empresarial de los niños en Santa Cruz y en todo el sentido del mundo de venir a Santa Cruz, Santa Cruz tiene una perspectiva que no va a regresar.